Hola, bienvenidos bombillos y bombillas a esta clase extra. Esta clase es la segunda parte de la anterior, el anterior vídeo, donde os enseñé a dibujar este dibujo, a ver que lo pongo aquí, ¿veis? Este elefante con su hormiguita, son dos amigos que son equilibristas y hacen ahí una postura guay. En la clase anterior os enseñé a hacerlo, si no la habéis visto, pues aquí os dejo la etiquetita donde podéis ver cómo hicimos todo este dibujo, ¿vale? Pero ahora solo lo vamos a pintar y ya está. Además, voy a acelerar un poquito el proceso en algunos pasos, para no estar ahí rellenando, ya está. Lo haré rapidito para que lo veáis. Esta clase supongo que durará un poquito menos que las normales. Además, José Luis no está, se ha ido a su planeta para enseñar los dibujos, está muy contento, o contenta, porque no sé lo que es, a enseñar sus dibujos a sus familiares, a sus amigos, porque está súper contento, y eso, el que acaba de llegar a este vídeo y no sabe de qué estoy hablando, se ve a la clase número uno, donde explico quién es José Luis y qué es lo que está haciendo, ¿vale? Aquí os dejo la etiqueta, ahí, pip, os sale clase uno, y ahí os explico todo. Y además vais a aprender a dibujar un pez con un tiburoncito, o, bueno, y veis todas las otras clases que tenemos, ¿vale? Entonces, lápices de colores. Estos se llaman lápices de colores, también conocidos como lápices de madera. ¿Por qué? Porque son de madera y porque son de colores. ¡Ah! Y se han currado el nombre un montón. Aunque en realidad hay una confusión, bueno, confusión no, simplemente es que las ceras que todos conocéis, las ceras plastidecor o los típicos dibujos de cera que dibujan sobre todo los niños, se conocen como ceras, ¿no? Y esto, lápices de madera o lápices de colores. Pero en realidad la punta esta, la mina, también es cera. También se podría llamar lápices de cera, ¿vale? Lo que pasa es que es más fina, está más refinada, es más dura, ¿vale? Y pues deja otro tipo de texturas. Estos lápices son lápices normales, ¿vale? Lápices alpinos, de estos de la marca de toda la vida, que vuestros padres o vosotros o de niños o todo el mundo tiene, en cualquier tienda la podéis encontrar, si usáis las tiendas, mejor, tiendas locales, ¿vale? Las tiendas de internet, que todo el mundo ya sabéis de qué estoy hablando, para usarlas bien hay que usarlas para materiales un poco específicos que no están en donde tú vives, no los puedes encontrar y todo este tipo de cosas. Pero hay que apoyar el negocio local. Así que iros a una papelería o a un bazar, antes se llamaba bazar, ahora se llama chino, pues a algún sitio y el material más barato que haya. A mí me gusta usar materiales baratos, como un folio, un rotulador, lápices normales, una goma milán, de toda la vida, porque con esto se pueden hacer cosas muy chulas. Luego ya hablaremos de materiales más buenos y si no os encontráis os dejaré el enlace para que los compré y los mismos que uso yo y todo esto. Pero si no sabes hacer cosas con materiales normales, sencillos, no vas a poder hacer, porque mucho que te compres un material bueno y te gastes 40 euros en una caja de lápices de colores, que te salgan los dibujos bien. Si no sabes dónde ponerlos, esto es una trampa que a veces muchos, o una excusa que muchos se ponen. Es que como no tengo ese lápiz, no me sale igual, eso es mentira. Porque con un lápiz como este se pueden hacer maravillas. Este se llama lápiz de grafito, porque es grafito y arcilla, ya os lo expliqué también. Y esto, pues eso, lápices de madera, lápices de colores. Entonces, lo primero, antes de esto, os tengo que decir una cosa. Los lápices de colores, voy a coger un lápiz normal, luego os diré qué colores voy usando poco a poco. Los lápices estos, igual que un lápiz de grafito, tienen una... O sea, para usar diferentes, para sacarle todo el provecho que tiene, lo que tenéis que usar es la presión de vuestra mano, ¿vale? Hay gente que piensa que con esto solo se puede hacer este color. Es azul clarito, en este caso. Si está muy afilado la punta, pues se rompe, no pasa nada. Y sale mucho polvido. Entonces, este color es un color azul, que más o menos se corresponde. Más o menos, esto tampoco es verdad. Siempre tenéis que tener un papelito al lado para probarlo, porque este color no es lo mismo que este. Esto se hace con pintura, entonces no coincide. Entonces, ¿qué pasa? Que si apretamos menos, bastante menos, no sé si lo veis en cámara, supongo que sí, sí, se ve un poquito. Podemos hacer un color muchísimo más clarito, porque se va mezclando el color que estamos usando con el blanco de papel. ¿Vale? Llega un momento que si apretas mucho, pues ya o se te rompe la punta del lápiz. Esto tampoco es muy recomendable, apretar tanto. ¿Vale? Dibujar con lápices de colores tiene muchas cosas. Igual que dibujar con un lápiz de grafito tiene muchas maneras de dibujar y se pueden hacer líneas, texturas, un montón de cosas. Podemos estar aquí tres horas hablando de esto y enseñando los ejemplos, pero con esto se pueden hacer muchísimas cosas y diferentes técnicas, como mezclarlos. Pero para esto tenemos que saber un poco de teoría del color, ya os hablaré un día de la teoría del color, que ahí hay mucho que explicar, para que sepáis combinar bien los colores y sacar colores que no tenéis en un principio. No tengo el naranja, pues entonces no puedo pintar. Pues no, puedes mezclar dos colores primarios y sacarlo. Y todo esto. ¿Vale? Entonces, con esto se pueden hacer eso, varios tonos, oscuro y claro. Y lo bueno es que es eso, que al transparentarse, al ser un poco transparente, si coges otro color por encima y le das, se mezclan. Entonces esto es verde, ya no es azul ni amarillo, es verde. Esto es amarillo solo. ¿Vale? Luego estáis viendo que estoy cogiendo el lápiz de una manera un poco especial. ¿Vale? El lápiz se coge de dos maneras. Tanto el lápiz de grafito, tanto este lápiz para dibujar, como esto. Entonces, se puede coger como cuando escribimos, así, que es la postura normal para cuando dibujamos algo. Por ejemplo, pues eso. Vamos aquí, bueno, el dibujo que habéis visto el otro día. Y luego para sombrear, para hacer manchas, porque esto son manchas, esto no son líneas, son manchas. ¿Vale? Entonces se coge el lápiz así, tumbado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así la punta, la línea que haces, si aquí haces una línea así de finita, cuando la agachas y lo pones lo más horizontal posible, esta línea es mucho más gruesa que esta. Y si queremos hacer manchas, lo ideal es hacer cuando las líneas, cuanto más gruesas mejor. Para que no nos queden las líneas blancas estas, que muchos niños hacen así, y se quedan líneas blancas ahí en medio. ¿Vale? Porque tenemos que hacer un poco homogéneo. Ya os digo, esto es una manera, ¿eh? No es la única. Se puede pintar con rayas como estas un montón. Ya os lo he ido explicando. Pero, eso, es todo lo mismo. Así, para que no se aclare, pues eso, lo dejas aquí encima y lo coges, lo levantas un poquito y entonces puedes hacer manchas una a la de la otra. ¿Vale? Yo lo que hago normalmente es hacer como si fueran pequeños círculos así, como si fuera un tornado o elipses muy apretadas. Y entonces voy haciendo así y voy bajando poco a poco. Y entonces se queda una mancha. Esas partes blancas que veis, eso es la textura del papel. Depende del papel que tengáis, se verán esos tocitos blanquitos por aquí, se verá una textura u otra. ¿Vale? Un papel Bristol, por ejemplo, es mucho más liso. Un papel Canson con texturas se notan muchos agujeritos. ¿Vale? Esto es un folio normal. Así que no os preocupéis porque esto seguro que lo tenéis. ¿Vale? Entonces se trata de ir haciendo así. Y cuando queremos hacer algún detalle, por ejemplo, si quiero ir hasta aquí y cuando llegue la bola esta a pararme, entonces sí que puedo ya... Bueno, por este lado podría hacerlo así. Y entonces se quedaría bastante cortante, ¿no? El límite. Aunque si queréis sobre todo apretar un poco o hacer algo más finito, pues lo cogéis como cuando escribís y ya con la puntita podéis ir siendo más exactos, más precisos. Entonces lo que se usa, una de las cosas que mejor tiene esto, es lo de la presión que os he dicho. Aquí tenéis algo clarito, el azul clarito que habíamos hecho y el azul oscuro. Pero ahora entramos ya en la parte de degradados. ¿Un degradado qué es? Un degradado es cuando un color va cambiando de tono, puede ser, pero bueno, sobre todo de luminosidad, que se llama, que es cuando más blanco tiene o más negro, cuando va cambiando, pero progresivamente, no de repente. ¿Vale? Entonces, yo aquí, por ejemplo, empiezo... A ver, voy a hacerlo con el rojo que se verá más, seguro. Aquí, empiezo. La primera... Si le haces mucha punta, ¿vale? Se rompe, pero no pasa nada. La primera fase, le aprietas un poquito bastante y luego vas bajando. Y poquito a poquito vamos dejando de apretar y haciendo, ¿veis? Como hago esos circulitos o esos elipses. Y vamos dejando de apretar, poco a poco, poco a poco, hasta que al final simplemente acariciamos el papel. Al final, la sensibilidad ahí tiene mucho que ver. Acariciándolo un poquito y ya se queda un degradado. Aquí podemos volver a subir y apretar un poco más. Por ejemplo, aquí se me ha quedado una franja muy oscura y de repente cambia aquí, cambia a este degradado. Esto está mejor, ¿no? Que eso. Entonces, vuelvo a insistir por aquí para que no se note ese cambio tan brusco y voy repasándolo todo un poquito, ¿veis? Hasta que quede un degradado lo más uniforme posible. ¿Vale? No es preciso hacer degradados. A mí me gustó mucho. Y así tenéis un control de presión estupendo en vuestros dibujos. Porque esto lo vamos a hacer ahora. ¿Vale? Esto es lo básico. Hacer un degradado, la presión, o sea, apretamos mucho, apretamos poco y luego una combinación de estas dos cosas, poco a poco, vamos cambiando. Luego podemos hacer otro degradado, por lo que os he dicho, porque aquí va juntando el color, se va haciendo blanco, como si pusiéramos pintura blanca, porque el blanco del folio, pues eso, se va mezclando. Pero podemos poner, empezar por aquí ahora con otro color, este es azul oscuro, en este caso. Y hacemos lo mismo, quitamos la puntita esta, pero en este caso subiendo. Y vamos haciendo así. Aquí empieza a mezclarse. Lo más normal es que salga un color más violeta, porque el azul y el rojo sale morado, violeta. ¿Veis? Y son dos degradados superpuestos, uno encima de otro. Entonces el color va cambiando poco a poco de uno a otro. Si veis que se apodera mucho uno de otro, porque el azul este es muy oscuro, es muy intenso, y se va comiendo casi el rojo. Pues luego podéis volver a repasar con el rojo. Veréis así. ¿Vale? Las veces que queráis. Hasta que no lleguéis a apretar mucho, porque entonces es lo que pasa. Lo que os digo, esto se llama que se satura el papel, que ya no coge más pintura y se queda muy brillante y no queda bien. Más pigmento, quería decir, pintura no es. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí un degradado doble, que sería de un color al otro. ¿Vale? Esto lo vamos a usar también hoy. ¿Vale? Primero uno, luego los otros. Ahora lo veremos. Vale, entonces, vamos a empezar a pintar esto. Los colores que vais a elegir, da igual. O sea, podéis cambiarlo. Yo voy a coger estos que tengo aquí. No sé si el rosa lo usaré, pero bueno. Una gama normal. Ya os he dicho que son colores que tenéis todo seguro. El naranja, el rosa, un marrón, un azul clarito, un azul oscuro, un amarillo y un rojo. ¿Vale? No es ninguna cosa especial, ni extraña, ni nada. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a pintar, por ejemplo, el elefante. O la elefanta. Puede ser una elefanta. La elefanta la voy a pintar, a ver, con la pinto, voy a pintarla azul. Podéis cambiarla de color, si queréis. Pero yo la pinto en azul. Entonces, primero vamos a hacer toda una, como os he dicho, así tumbado, toda una capa muy clarita a toda la elefanta. ¿Vale? Con cuidadito, por ejemplo, si queréis, si está esta línea aquí y aquí está el fondo, pues cogéis el lápiz por aquí. Así llegaréis lo mismo que he hecho con la bolita de antes. Cuando vayáis a llegar a este sitio, lo mejor sería girarlo y hacerlo así, porque así sabéis el límite de dónde está. Exactamente. ¿Vale? Entonces, supongo que habéis practicado en ese folio... Voy a quitar esto que me molesta. Aquí vamos a girar el folio un montón de veces. Supongo que habéis practicado eso que he dicho antes, un ejercicio muy sencillito. Entonces, pues eso, siempre es mejor hacerlo clarito y luego siempre tenemos tiempo de oscurecer. ¿Vale? Entonces, voy a... Lo que os he dicho, voy a acelerar el vídeo porque voy a rellenarlo todo de azul y ya está. Luego os seguiré diciendo cosas de sombras y cosas. ¿Vale? Así que, bueno, rapidito. Vamos allá. Hay que sacarle punta porque si no, se nos va gastando y ya no tenemos el efecto que queremos. Nos salen líneas laras. Así es que, enseguida, y continuamos. Bueno, pues ya está. Ya tenemos la primera capa de azul clarito. Una de las mejores ventajas de esto es que hay mucha gente que aprieta mucho y al final la mano te duele un montón. Sobre todo aquí. Este músculo de aquí, al final haces... ¡Ah! Me canso mucho porque apretáis mucho. Siempre es mucho mejor hacer varias capas e ir subiendo poco a poco más oscuro que apretar un montón y que os quede súper fuerte y brillante, lo que he dicho antes. ¿Vale? Entonces ya tenemos la primera capa. Ahora podemos hacer la primera capa de las siguientes cosas también. Por ejemplo, la hormiga la voy a pintar roja. Esta sí que puedo coger el lápiz así porque como es tan pequeñita... Le vamos a dar una capita clarita también. Las bolitas de las manos. El cuerpo. Y le vamos a dejar, como las hormigas tienen una piel o un esqueleto por fuera, exoesqueleto se llama, brillante como la mayoría de bichos. Es muy brillo. Es muy brillante, perdón. Entonces vamos a dejarle aquí una franja blanca como que... para que se note que brille. Entonces podemos pintar lo de lo que no está en la franja blanca. ¿Veis? Así. Y ya quedaría esto como brillante. ¿Vale? Luego le daremos más tonos también. Y los pies un poquito también. ¿Vale? Ya tenemos esto pintado. Así esto brilla. ¿Vale? Por ejemplo, esto de aquí del sombrero lo voy a pintar rosa. Todo igual. Uniforme. Pero clarito. Luego le daremos un poco de sombras. ¿Veis qué guay queda? Ahora el cielo, por ejemplo, el cielo, como esto es azul, si ahora pinto azul el mismo color, va a quedar un poco todo igual. No va a quedar chulo. Entonces, para eso he cogido el amarillo, el naranja y el rojo. Para hacer una especie de atardecer o amanecer. Una cosa que uso mucho yo para hacer, por ejemplo, paisajes africanos, que ya os enseñaré a hacer uno. Veis como el cielo es naranja. El cielo no tiene siempre que salir azul. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con el amarillo. De aquí, más clarito. Y vamos a ir subiendo poco a poco a hacerlo más oscuro. Entonces, para esto, lo que os he dicho, ponemos aquí el folio así, esto tumbadito. Y vamos a hacer una franja detrás de las montañas. Que más o menos tiene que ser recta. Por aquí recta. Por aquí, claro, la montaña más bajita y más alta, pues sí que va a ir cambiando. Pero por arriba, que sea recta, para hacer un degradado. Entonces, aquí con la puntita, vamos haciendo así poco a poco. Y, más o menos por aquí, hacemos ya la franja. Que también va a ir degradándose. ¿Ves? Aquí se queda la puntita fuerte. Eso es porque aquí hay algo. Cuando borréis con la goma, o cuando se rompo la punta o algo así, siempre hay que quitarlo del papel. Y quitarlo de la mesa. Porque si no, luego se queda por detrás pegado y se os queda lleno de pegotes. Seguro que alguien está diciendo, ¡ay! A mí me está pasando. Tengo un montón de bultitos aquí de la goma cuando borré, que no la quité. Pues, ya lo sabes. Bien limpio el dibujo por delante y por detrás. Es muy importante también. ¿Veis? Tenemos aquí una franja, la primera parte del cielo. Las nubes las dejaremos blancas. Y esto, pues vamos subiendo poco a poco. Para hacerlo, pues eso, un degradado muy clarito, muy clarito, de amarillo, saltando en las nubes. ¿Vale? Ahora voy a coger el rosa. Ahora el rosa clarito. Voy a coger el naranja. Se podría hacer con naranja, pero los cielos muchas veces tienen un poquito de rosa. Y vamos a hacer una franja muy clarita también. Y ya esta sí que será recta porque esta no toca en las montañas. Se fundirá un poquito con el amarillo. Esto nos dará un tono un poco, un color salmón, que se llama. Un rosa un poco amarillento. Muy clarito, muy clarito, ¿eh? Saltamos las nubes. Nos metemos un poquito dentro del amarillo. Y vamos haciendo esta franja. Como esto es rojo, no pasa nada si pasamos un poquito por encima. Una franja rosa. Lo metemos un poquito para abajo, por aquí, por aquí también. Es tan clarito que yo igual no lo veis en la cámara, pero yo sí que lo veo. Luego al final os enseñaré el dibujo. Os lo escanearé y lo pondré bien para que lo veáis con todos los detalles. Siempre cuando lo escaneas y lo pones siempre queda mucho mejor que así en directo. Vale, y aquí voy a empezar a apretar un poco más. Os lo voy subiendo. Y vamos haciendo que la franja se vaya oscureciendo hacia arriba. Vale, ya está. Ahora seguimos con el naranja. Esto es un súper degradado lo que lo veis aquí detrás. Vale, entonces con el naranja, pues otra franja más gruesa que se junte con el rosa. Lo mismo que acabo de hacer, pero más grande y saltando el elefante y las nubes. Lo voy a poner rapidito y así adelantamos más. Vale, ya tenemos la parte naranja. Ya va quedando mejor, ¿eh? Y ahora por aquí lo último que falta es con rojo. Pues voy a coger el rojo y ahora podría hacerlo al revés. En lugar de empezar por aquí, voy a empezar fuerte por aquí y luego voy a ir bajando. Esto también está guay. En lugar de dejarlo, no da falta que pintéis esta fila del folio. Le ha hecho un poquito de blanco y parece como el dibujo se difumina un poquito. ¿Vale? Que se va a quedar un poco clarito y esto se quedará más oscuro lo de delante. ¿Vale? Entonces vamos a darle con el rojo bien fuerte. Tampoco os paséis. Y lo voy a acelerar, ¿vale? Allá vamos. Vale, ya tenemos el cielo más o menos terminado. ¿Veis qué chulo queda el degradado? Aquí se notan algunas líneas, ¿vale? Pero eso está bien, que se note la técnica que estás usando en el dibujo. Está muy bien. Esto pasa mucho en acuarela. Hay gente que pinta acuarelas que para hacer una foto. Pero yo prefiero que se vea que tiene agua y que está hecho con acuarela. Pues aquí lo mismo. Si noto alguna raya, si se nota alguna raya, no pasa nada. Os la repasáis un poquito y ya está. No hay que ser tampoco tan perfectos. Además aquí se van a notar estas líneas, ¿vale? No pasa nada. Vale, ahora faltaría, vamos a hacer un poco las montañas y el suelo. Las montañas las vamos a hacer azules. ¿Por qué? Ya os lo explicaré en otro vídeo. Pero en realidad las montañas cuando se hacen lejos, cuando se van lejos, se hacen azules. ¿Vale? Porque hay un espacio de aire entre tú y la montaña. Entonces, pero bueno, ya lo explicaré más adelante. Con el azul clarito le vamos a dar también una base a todo. Accedero y lo vemos en un momento. Vale, ya lo tenemos. Ahora, mientras estaba haciendo esto, se me ha ocurrido, porque el suelo lo quería hacer marrón, pero en realidad lo puedo hacer verde. Pero no tengo verde. Pues entonces, como hemos hecho antes el verde, pues igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a seguir de aquí para abajo un poco con el azul. Si queréis un poco más fuerte, para que se note la diferencia. Y luego con amarillo le daremos por encima para que se mezcle y haga un verde. Ya lo tenemos azul y ahora con el amarillo vamos a hacer nuestra primera mezcla, que será, pues eso, de verde. Le damos por encima y veis como mágicamente, esto es magia, esto es una pasada. Se va transformando en un color que no teníamos. Para esto hay que saber la teoría del color, cómo mezclar colores para sacar otros, primarios, secundarios, etc. Ya os lo he ido explicando. Y luego otra cosa, no hace falta que pintéis todo el dibujo, todo el fondo. Podéis dejar el cielo blanco, si queréis, o el suelo. Lo que pasa es que yo lo pinto todo, pues mira, porque me apetece ahora. Pero hay veces que no hace falta llenar todo el dibujo, todo el folio de punta a punta, todo bien pintado. Así es que, pero bueno, en este caso... Porque luego me preguntáis, ¿y si pintaras el suelo, cómo lo pintarías? Pues mira, ya lo tienes. Tenemos un color verde que no lo teníamos. ¿Veis? Guay. Vale, esto sería la primera pasada, ¿vale? Una primera capa con los colores base, que se llaman. Los colores que tienen cada objeto en sí mismo. Aunque el cielo hemos hecho un degradado, que lo podéis usar para hacer el faro del otro día. Van a hacer un montón de cielos, ¿vale? Igual que las nubes son iguales que la del faro también. Entonces ahora vamos a darle un poco más de volumen, un poco más de sombra. Entonces, cogemos el azul, aunque con este también se podría apretar, vamos a hacerlo con el azul oscuro. Bueno, no, vamos a hacerlo con este. Para demostraros lo que os acabo de decir antes, voy a hacerle punta, porque cuando haces un dibujo y pintas tanto, pues claro, la punta se va. Así es que... Tenemos punta bien afilada. Si no sabéis cómo hacer punta en nuestro primer vídeo, no, en el segundo, os lo dejo aquí. En los consejos estúpidos. Hoy no hay consejos estúpidos, es una clase express, entonces no está José Luis, no hay consejos estúpidos. Pero sí que al final vais a ver los dibujos de la clase anterior, los del faro, que son increíbles. La verdad que me estáis dejando alucinaos. No sé para qué veis estos dibujos, si vosotros ya sabéis dibujar. Y algunos lo habéis pintado a vuestra manera, así que de maravilla. Pero, ¿qué se iba a decir? Ah, sí, ¿cómo sacar punta a un lápiz? Pues en la clase número 2, que es la de loso panda, que está aquí en la tiquicita esta que habéis visto, os enseño cómo hacer punta a un lápiz si alguien no sabe. Pues Luis no sabía, se lo enseñé. Y además creo que os vais a reír un poquito, para los que no sepáis de qué estoy hablando, miradlo y veréis. Vale, pues vamos a hacer ahora las sombras, un poquito de sombras. La luz normalmente viene de arriba, ¿vale? Siempre. Casi siempre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la parte de arriba la vamos a dejar un poquito clarita y la parte de abajo la vamos a hacer un poco más oscura. Para esto, como habéis visto, cuando yo he hecho todo esto, le he dado un montón de vueltas al dibujo. Así que hay que darle vueltas cuando haga falta. Entonces, vamos a empezar por la barriga, por ejemplo. Y aquí hacemos un degradado también. O sea, apretamos fuerte. Este, no mucho tampoco, un poquito. Y en este caso el degradado será en forma de curva, porque tiene la barriga del elefanta, es en curva. Así es que, vamos haciendo así. Para hacerlo más preciso, podéis levantar un poquito el lápiz. Así es más con la punta y si lo agacháis más, pues lo que os he dicho antes de más mancha. Entonces, aquí, como es más preciso, yo lo levanto un poquito y hacemos un degradado. Que mejora mucho más el dibujo que simplemente pintarlo plano y ya está. Y poco a poco, si os dais cuenta, las rayitas que se han quedado por aquí y las zonas blancas van desapareciendo, porque estamos haciendo una capa encima de otra, entonces, vamos rellenando todos esos huecos. Ya tenemos esa sombrita por aquí. Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Es un degradado sencillito y lo voy a hacer, lo voy a hacer rápido también. Y lo voy a hacer por debajo de las patas, por debajo de la boca, todas las partes de abajo. Por la trompa, porque se supone que es un poco cilíndrico, ¿no? Un poco así tiene volumen. Igual que el cuerpo, las patas. Entonces, le tenemos que dar un poquito de volumen en lo que estamos haciendo con estas sombras, ¿vale? Pues voy a acelerarlo y voy para allá. ¿Vale? Ya tenemos las sombras hechas. Un poquito de sombras hechas. Ya queda mucho mejor, ¿eh? Creo yo. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo con la hormiga. Con el rojo, que lo apretando más. Además, le haremos por la barbilla, sobre todo, apretaremos más fuerte. Para que se note que está debajo, un poco en sombra. Y por aquí, por debajo de los ojos, también un poquito. ¿Vale? No sé si lo veis. Y el cuerpo este lo haremos bastante oscuro. Está ahí debajo y no se ve. Y aquí, por los lados, también otro degradado. ¿Veis? Mucho mejor. Ahora, por ejemplo, el sombrero. También esto que es la rosa, que hayamos dicho, parece que sea el cielo. Como es así, más o menos el mismo color. Le vamos a dar un poco de sombras por los lados. Aquí tiene un brillo. Entonces, en este caso, como es una tela un poco más especial, le vamos a dar oscuro por aquí. Muy oscuro, para que se diferencie del fondo. Y poco a poco se hace clarito. Y por aquí lo mismo. Y que se vea la misma franja, pero en rosa clarito. Y parece como que brilla. Es una tela como de seda o algo así que brilla. Más elegante. ¿Veis? Ese sombrero ya queda mucho más elegante, ¿a que sí? Vale. Ahora podríamos hacer más sombras aún. ¿Por qué? Porque una cosa es la luz que le da a los objetos. Desde arriba y por abajo más oscuro. Pero otra cosa es la sombra que estos objetos arrojan. Por ejemplo, aquí tengo en mi mano. Aquí veis que está esto en sombra y esto está en luz. ¿Vale? Pero luego esto es la sombra propia, se llama. Esto también lo explicaré más adelante. Mejor. Pero luego está esta sombra. De aquí. La de la mesa. La que se usa para hacer sombras chinescas. Esto es la sombra arrojada. ¿Vale? O sombra proyectada. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, una cosa es esta sombra que es la que acabamos de hacer ahora. Y otra es esta. Si hay otro objeto debajo, pues también tendrá más oscuridad. Entonces ahora con el azul oscuro, este. O si estáis haciendo de otro color, pues podéis hacerlo con el mismo color. Ahí no pasa nada. Por ejemplo, el sombrero va a arrojar sombra, toda el ala del sombrero, la visera esta, aquí, en esta parte de la cabeza. Porque el sombrero está para eso también, para tapar un poco el sol. Entonces, vamos a darle un degradado por aquí abajo. Bueno, no tan degradado. Más una mancha. Aquí sí que se difumina un poquito, pero es más... La sombra proyectada siempre es más oscura, siempre es más recta, menos difuminada que las otras. ¿Vale? Aquí también tenemos la oreja. Aquí hay una esquina entre que la boca se va para... Está aquí detrás de la pata y la oreja también está por encima. Aquí hay un hueco que también debería estar bastante más en sombra. Entonces, vamos a darle a este hueco con el azul oscuro. Un degradado, un poquito de la esquina para afuera. Tendrá mucho más volumen esa cara. Se me ha olvidado pintar la lengua, ya lo sé. Me voy a pintar la hora de rojo y ya está. Rojo apretando. Ya está. ¿Veis? Qué rápido. Vale. Aquí debajo también vamos a hacerle debajo de... Esta es la línea de la arruga cuando nos reímos. Debajo de los ojos nos sale una arruguita. Esas son las pestañas. Entonces, vamos a darle un poquito también con este azul. Y la oreja en la pata va a hacer una sombra. Una sombra arrojada también. Como la mano que he hecho antes yo. Entonces aquí vamos a hacer como la forma de la oreja. La punta, como repasándola. Con el borde un poquito difuminado. O sea, no se note una gaya muy fuerte. Sino que se vaya poco a poco difuminando. Y por el cuerpo también. Bueno, conforme va subiendo para arriba, irá desapareciendo. ¿Veis? Es simplemente... La punta es lo que más se nota. ¿Vale? Ah, ya va teniendo más niveles. La pata lo mismo aquí debajo. Lo mismo que hemos hecho aquí. De esta esquinita vamos a sacar... Es una especie de triángulo que hace aquí. Esta sombra. Más oscuro. Y por aquí también. Triángulo, pero hacia el otro lado. ¿Veis? Parece que le está dando la luz por aquí. Y esto es en sombra, ¿eh? Trucos súper chulos y súper fáciles. Estas aluguitas, bueno, las voy a hacer con el azul oscuro de antes. Con el azul clarito de antes. También tiene sus sombras. Por aquí, por aquí. Esta pata está aquí detrás también. Un poquito más de sombra. ¿Vale? Han pitado un coche por ahí. Vale. Estas arruguitas que tiene aquí también las vamos a hacer con el azul clarito. Un poquito de sombritas. Por la parte de... De arriba de la línea. O sea, aquí está la línea. Pues de aquí hacia allá. Unas pequeñas arruguitas que tienen los elefantes aquí. No es mucho, ¿eh? Un poquito solo. Un toque. Para marcar un poco más estas líneas. ¿Vale? Ahora debajo de la ceja también le vamos a poner un poquito de este azul. Porque tenemos un hueco aquí. Que sale. De la ceja de arriba. Es un pequeño degradado. Le da mucho más gracia. Y hace que la ceja salga más. ¿Vale? Incluso a las nubes le podemos dar un poquito de azul por abajo. Muy suave. Solo por la parte de abajo. Esto ya sé que no es real. Porque aquí se supone que el sol se ha escondido ya. O va a salir. Y a las nubes le está dando la luz por arriba. Pero bueno. Es un dibujo y libertad sobre todo. Así. Para tener un poquito más de colores. ¿Vale? Las montañas también. Las montañas vamos a darle un poco de oscuro por aquí. Y poco a poco va a ir subiendo. Voy a hacerlo con este. Este voy a acelerarlo. Así lo veis más rápido. Que esto es fácil. Es una franja. Ya está. Para que no quede tan plano. Que no quede solo de un color. ¿Vale? Y ahora incluso con este azul oscuro le voy a repasar un poquito más las sombras que le habíamos hecho con el azul clarito. Para que se vean aún más. Y casi que será ya lo último que vamos a hacer del dibujo. ¿Vale? Así que voy a ello. Y ya lo tenemos. Nuestro dibujo sombreado con lápiz de colores. Hemos aprendido a hacer degradados. Por aquí. Y por aquí está lleno de degradados. Y así le da un aspecto mucho más dulce al dibujo. Hemos aprendido a poner un dibujo encima del otro para sacar un color que no teníamos. Como el verde. Hemos aprendido a hacer zonas así manchas. O con la puntita hacer detalles pequeñitos. ¿Vale? Superponer varios colores. Azul oscuro, azul clarito. Por aquí. ¿Vale? Y yo creo que ha quedado bastante bien. ¿Os ha gustado como ha quedado? A mí sí. A mí me gusta. Me ha quedado bastante dulce. Que es lo que yo quería. Y simpático. Bueno. Ahora vamos con los dibujos vuestros que nos enviasteis del faro. Que son una pasada increíbles. No os puedo que lo diga yo. Es que lo vais a ver. Ha hecho. Hay gente que ha hecho. Cada cosa ya será dificilito. El que no haya visto el dibujo del faro. La clase ya lo sabe. Aquí está la etiquetita. Te sale. Y lo haces. Y lo ves. Y luego. Bueno. Antes otra cosa. Porque había un niño. Que antes de ir a dibujar el faro. Me había mandado un dibujo de un paisaje. Que es Aleix. Que es una pasada. El dibujo lo pinta con acuarela. Lo ha hecho él en su casa. Yo no le he dicho nada. Pero me parece increíble. Y lo voy a poner. Es este. Que guapo eh. Es una pasada. Este niño es un crack. Lo conozco personalmente. Y la verdad que. Es un genio. Va a llegar muy lejos. Y sigue dibujando. Y sigue pintando. Y además es muy simpático. Y súper guapo. Así que. Un abrazo a Aleix. Bueno. Pues nada. Vamos a ver vuestros dibujos. Y ya sabéis. Si os ha gustado esta clase. Suscribiros al canal. Le dais a la campanita. Para acordaros de todo. Y el próximo día. Vamos a hacer. No vamos a hacer un dibujo. Tampoco vas a hacer dos dibujos. Ni tres. Ni cuatro. Ni cinco. Vas a hacer un montón de dibujos. No todos como este. Si no estaríamos una semana en clase. Sencillitos. Pero para que veáis. Eh. La cantidad de cosas diferentes. Que se pueden hacer. Con formas muy pequeñas. Básicas. Y luego ya los pintáis. Y veréis. Pero vas a hacer un montón. Y muy diferentes. No voy a decir cuáles. Ya lo veréis. Así es que los dejo con vuestros dibujos. Y nos vemos el próximo martes a las cinco. En la próxima clase de León Villanegra. Un abrazo. Hasta luego. Afíale tus lápices. Dejo con vuestros dibujos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.